¡Arta Maestro! Llano querido, llano de mi alma, yo no te olvido, mi tierra llana, todos los días por la mañana, muy tempranito con la oscurana, iba al corral con muchas ganas para ordeñar a mi vaca tapirama. Y en el fogón miro a mi mamá con un tizón formando llamas, pasa el guarapo y mi abuelana haciendo sopa con una huyama, unos corronchos, bagre y cachama, pongo carne al sol pa' comer en las semanas. Tengo las manos callosas de tanto bregar sabanas, con unas hogas curtidas pa' englazar las oraganas. Yo nunca te olvidaré, llano querido, mi tierra plana, pues en ti yo me crié, junto a mi padre, madre y hermana. ¡Gracias! Todas las tardes en mi alazana, sin preocuparme la resolana, iba a buscar a una cercana punta y ganao, una jarana. De becerritos y alegres llamas, detrás de un falso bajo de una matehuama. Las garzas blancas sobre las ramas, hacían más lindas el panorama. Ya con la noche en mi alazana, sueño a mi llano, que me reclama mis ojos tristes, botas de rama, porque en el campo siempre la vida es más sana. Ya mi vaca está muy vieja, y con tristeza me brama, pero igual la llevaré a venderla a la romana. Ojalá ya no perdure, sin que la dañe la raza humana, que viva nuestro folclor y la cultura colombo-venezolana. ¡Gracias!